El primer tema que escuchamos es una danza muy primitiva ejecutada por una tribu africana. Resalta en esta danza el ritmo intenso y sostenido ejecutado especialmente por instrumentos de percusión, así como también por cantos que son generados en forma rudimentaria. Todo lo cual conforma un fenómeno sonoro que activa especialmente nuestro primer chakra, es decir, el chakra raíz. Esta música enérgica estimula fundamentalmente nuestra energía motriz, activando también toda nuestra vida fisiológica en todos sus niveles, desde el nivel de tejidos, órganos, hasta las células, promoviendo un saludable efecto rítmico que además activa la circulación y el ritmo cardíaco. Podemos simplemente, al escuchar esta danza, dejarnos llevar por el ritmo, movernos, bailar, ya estemos solos, en pareja o grupalmente. Una cosa muy importante es que el ritmo musical sincroniza nuestros ritmos biológicos.